qué tal amigos cómo están bienvenidos a crea conmigo jcg el día de hoy vamos a vivir una aventura espectacular de luces tuve la oportunidad de venir a la ciudad de houston aún es de día pero en muy poco tiempo va a oscurecerse prácticamente se oscurece aquí como a las cinco y media de la tarde ahorita son las 5 ya todos están entrando porque inicia este festival de luces de navidad esta temática del castillo se ve muy bonita antes de iniciar este recorrido quiero desearles a todos mis suscriptores y a todos los que ven nuestros tutoriales una feliz navidad próspero año nuevo compañía de toda su familia de sus seres queridos entrando aquí este castillo cuando vamos hacia mano derecha para iniciar todo el recorrido hasta llegar al final que realmente está bastante lejos vamos a caminar un buen pero vamos a ir disfrutando de toda la belleza visual que nos proporciona esta aventura esta fuente se ve espectacular bueno esta primera área lo que representa es un jardín botánico con con cisnes con flores aquí simula una fuente en la parte central con los jardines adornándolo a su alrededor y vamos a ir internándonos más a esta temática de luces creo que vamos a llegar a la zona de entretenimiento para los pequeños donde se pueden subir se pueden tomar algunas fotos con personajes animados como son un pulpo un tiburón una tortuga y ahorita se los voy a mostrar de cerca este está tematizado con lo con ambiente marino y vamos a verlo ya tomarnos algunas fotos del recuerdo de haber venido a este lugar llegamos aquí a ver a estos delfines las estrellas de mar el caballito y por supuesto este super tiburón este megalodonte que se ve muy bonito donde puedes tomar las fotos del recuerdo de aquel lado pues está todo lo tematizado lo que les decía del ambiente marino hay pececitos estrellas de mar conchas a unas medusas la acabo de ver en fin esto se va poniendo cada vez mejor bueno llegamos al área donde está tematizado de todo el universo de naves espaciales porque aquí en houston también se encuentra el centro espacial de la nasa entonces pues yo me imagino que esto también está tematizado o enfocado a eso vámonos en este túnel porque vamos a llegar a lo que es la nave la nave espacial de la nasa representada con luces leds y las estructuras aquí hay otro compañero que viene de aquí de estados unidos y está disfrutando de todo este espectáculo qué tal amigos se ve muy padre esto verdad y aunque no todos hablamos el mismo idioma aquí todos nos divertimos igual de una manera muy tranquila en armonía con todas las personas de aquí hasta el momento pues espero que les esté gustando esta aventura realmente a mí me tiene fascinado y es que en vivo se ve mucho mejor puedes disfrutar de todo tomando fotografías conocer a diferentes personas y sobre todo pasarte la muy bien en compañía de toda la familia vamos a llegar al polo norte amigos y nuestra bienvenida pues son estos arcos estos osos polares estos pingüinos una morsa peces voladores en fin hay varias cosas que puede ver uno aquí en esta sección de hielo del polo norte que la verdad disfruta uno muchísimo te puedes tomar las fotografías que quieras porque además hay la carroza de la princesa de nieve y aquí llegamos ya a la sección de las villas villas navideñas donde estaban cascanueces esta bailarina espectacular este tren de citó el cual te puede dar un recorrido por toda la villa de esta sección bueno pues después de la sección del polo norte está lo que es son las villas villas navideñas todo está tematizado está el tren de citó el árbol de navidad gigantesco y muchas otras cosas que ya estarán viendo durante este vídeo vamos a ver lo que son los souvenirs de esta área del espectáculo de luces aquí por seis dólares pues nos podemos llevar lo que es un gorrito de banda vamos a ver cómo nos queda creo que se ve medio chistosito aquí te lo abrochas después de los souvenirs puedes pasar a esta sección que está dedicada a la ciudad de houston texas porque además pues es el anfitrión de este espectáculo de luces y puedes tomarte fotos en estos rascacielos emblemáticos de esta ciudad posteriormente nos fuimos a esta otra sección que es una combinación entre alicia en el país de las maravillas combinado con lo prehistórico enfocado específicamente a todo lo que son los dinosaurios en esta sección en lo personal me divertí bastante me saqué muchísimas fotos subiéndome en algunos dinosaurios que hasta mis hijos les daba risa pero pues yo me vengo a divertir vengo a disfrutar y al final podrán ver algunas fotografías de lo gracioso que me veo y por último pues nos dirigimos hacia la salida había otra sección donde hay juegos mecánicos que son infinidad de ellos no quisimos ya recorrer toda esa sección porque pues como les comento más adelante tenemos que preparar lo de la cena de navidad y aquí podemos ya ver en todo el esplendor la entrada del castillo brillando en la oscuridad de la noche y bien amigos pues que les pareció este parque de luces la verdad estuvo espectacular una experiencia muy bonita y ahorita pues vamos a darle ahora a la cocina porque vamos a seguir preparando los platillos que vamos a gustar en un ratito más cuéntenme ustedes en algún comentario qué es lo que acostumbran a hacer en sus casas por ejemplo nosotros ya realizamos espagueti ensalada de manzana el ponche de frutas y ahorita pues está horneando el plato fuerte que en este caso nosotros vamos a preparar unas costillas y bien amigos pues está bien me despido a nombre de todo el equipo de crack conmigo les deseamos una feliz navidad un próspero año nuevo y que se la pasen excelente toda esta temporada en compañía de sus seres queridos y amigos hasta la próxima que se la pasen excelente ¡Gracias!